...país y uno de los temas del día es que asumió hoy su cargo y su misión pastoral Jorge García Cuerva, el nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente reemplazó al Cardenal Mario Poli y en la ceremonia en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires estuvo presente el Presidente Alberto Fernández, junto a muchos fieles. Primera homilía al nuevo arzobispo, dijo entre otras cosas no podemos darnos el lujo de seguir alimentando la fragmentación no debemos fomentar la profundización de la grieta. El nuevo primado de la Argentina advirtió también que debemos hacernos cargo y no mirar para otro lado ante una realidad económica y social que duele y congela el alma. Llamó finalmente Jorge García Cuerva, nuevo arzobispo de Buenos Aires a alimentar las esperanzas.